Desde el fin de semana se encuentra internado en el hospital alemán el reo político Uriel Pérez. Esa fue la sorpresa que se llevó su mamá al conocer la condición grave de salud en la que está el detenido. Lo encontramos en el alemán, él está grave, él está entubado y yo le pido de corazón a Daniel Ortega que los suelte a todos, que los libere, porque todos se van a morir allí, allí no hay condiciones, allí no hay nada. Entonces yo lo que quiero es que los libere y que me ayuden a atender a mi hijo allí, porque allí lo que quiere él es atención, buena atención, y que libere a todos los presos que allí están con calentura y no hay nada de que allí los vayan a curar, porque allí yo sé que no los van a curar, allí se van a morir todos, si no los sacan. Y a don Nuncio le pido de corazón, ayúdenlos a sacar a todos esos presos pronto. Si no van a morir allí, por favor, pónganse la mano en el pecho todos, por favor, ayúdenos. Señor Presidente, por favor, pónganse la mano en la conciencia de todo lo que está haciendo, por favor. Nos anotamos en una lista y esperamos tres largas horas para que nos pudieran dar la información. Una vez de que seguimos insistiendo, si estaba o no estaba el muchacho ahí, me comunicaron por teléfono y me dijeron, sí, sí, aquí está, pero está en cuidados intensivos. Él está estable con relación, me dice, porque él es diabético, a su enfermedad de diabetes, me dice, y la presión, él está estable en eso, pero me dice, está entubado porque le cuesta respirar, por la neumonía severa que él presenta. Pero doña Silvana no es la única madre preocupada por la salud de su hijo. Marta Lorena Escobar partió en llanto al denunciar que a su preso político no le permiten atención médica en el penal de Tipitapa. A mi hijo yo lo he encontrado con tos, con la gripe, con la calentura, incluso anda un divieso a la orilla del pecho que anda sangrando. Ustedes saben, les hablo al pueblo nicaragüense, al que se llama presidente de Nicaragua, supuestamente dice que es de Nicaragua, pero no es como que fuera nicaragüense, porque no nos apoya, no nos brinda su ayuda a esas madres, a esas personas que nos miran, que no nos crean que somos locos. Estamos viendo a nuestros hijos con las dificultades que se encuentran. Ayúdenos, por favor. Somos madres desesperadas que no hayamos ni a dónde recurrir. Recurrimos a la CPH, que tenemos esta ayuda, que nos brindan también los medios de comunicación. Por eso les hablo, desesperadas, como una madre que palpita su corazón, que sus hijos se están muriendo. No los queremos sacar muertos, nos queremos vivos, en que sea de pedido, pero nosotros vamos a luchar por nuestros hijos, queremos la libertad de nuestros hijos. Marcos Medina, Noticias 12.